Nairo Quintana, nuestro gran campeón, no por piropero, sino por campeón de verdad, organizó una carrera en Boyacá, su tierra. Sí, reina Vanessa. Y adivinen quién compitió, pues entre los 3.000 participantes estuvo Juan Pablo Hernández, nuestro Juanpa Deportes, que así presentó la competencia y así le acorrió, ojo Juanpa. Todo listo para el gran fondo de las alturas que organiza Nairo Quintana en Boyacá. Nairo Quintana en Boyacá No, pero la fe que se tiene. No, el escarabajo, pero... Señor, corriendo uno con Nairo. ¿Quiere saber usted y los serdientes cómo terminó Juan Pablo la carrera? Aquí está y mírese, don Juan Pablo, cómo terminó. ¡Perdió la rueda! ¡Perdió la rueda! ¡Ay, la bicicleta! ¿Qué pasó aquí con la bicicleta? Se la quitaron del medio. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... No, es que tiene que llegar, tiene que llegar, pero se supone que tiene que llegar con la bicicleta. ¿Dónde está el Mavic? ¿Dónde está? ¿Dónde está el auxilio mecánico neutral? ¡No! ¡Esto es un caos! ¡Es un caos! ¿Qué es esto? ¡El apocalipsis! ¡De locura! ¡El cura es la máxima locura del planeta! ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Corre por mi la bicicleta! ¡Quién apareció!